2 meses y medio después de su lanzamiento oficial, el sexto y más reciente álbum de Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel y Casino, puede comprarse en formato casete a través de la web oficial de la banda británica. 3. Con un precio de 5,99 libras, 6,7 euros o 7,8 dólares, el casete tiene las siete primeras canciones en la cara y las otras cuatro restantes en la cara B. Arctic Monkeys también venden en su web una bandana de karate customizada con la frase Warp Speed Cheek, que forma parte de la letra de la primera canción del álbum, Star Triadment. 4. Mientras el grupo está de gira por Norteamérica, Tranquility Base Hotel y Casino ha sido nominado este jueves al Mercury Prize que distingue al mejor disco británico del año, en competición con Noel Gallagher, Lily Allen, Ulf Alice y Florence Sandemassine. 5. Más noticias en MSN Feliz Cumpleaños, Mat LeBlanc Los 12 Mejores Momentos de Joey en Friends, Galería de Jets. 6. Más noticias en audio. 5. Más noticias en la parte de su si no signa bien.